Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Mira Ale, 787-313-1714 para actividades, cumpleaños, fiestas, lo que usted quiera, la mejor diversión para su cumpleaños. El mejor, el gran Tatín, lo máximo, la autoridad, el más caracachimba. Gracias Tatín, y ahora sí nos vamos con la sala loca, dímelo J.D. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV con el mejor entretenimiento para que te quedes relax en casita. Llama ahora a 787-620-5220, DirecTV. Mira, como saben, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Consciente de esto, DirecTV se une al mensaje de prevención y le ofrece la programación que necesitan para estar juntitos en tu casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo 2799 y cámbiate a DirecTV. Al suscribirte, tienes instalación, mira Adolfo, en tan solo 48 horas desde la seguridad y comodidad de tu hogar. ¿Qué esperas? Llama al 787-620-5220 y disfruta en conveniencia de DirecTV en tu casa. Es el que yo tengo en casa y ahora mismo dejé a mi familia allí tranquilito. Estaban viendo ahí todas las películas, todo un éxito de DirecTV, DirecTV desde solo 2799. Aquí tengo en la sala loca, tengo a mi amiga, ¿cuál es tu nombre? Teila. Teila, ¿de qué pueblo? De Cataño. De Cataño, ¿y por aquí tengo a? De C. ¿De qué pueblo, mi amor? De Cataño. De Cataño, mira lo que vamos a hacer. La chica de ustedes dos, vamos a tener en pantalla el tiempo. La que en ese tiempo logre retener más agua en su cabeza, se va a llevar, ¿tú sabes cuánto? 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Tenemos 45 segundos. Tenemos el agua encima, en la cabecita ahí, mi amor. En la cabecita ahí. Ahí, ahí. Aguántala con las dos manos arriba. Esto se va a comenzar a mover. Estamos preparados. 200 dólares en juego en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos, maestro! Ahí está. La que más retenga agua se lleva los 200 dólares. Y por ahí viene, se está acercando. Ahí viene, señoras y señores. El chequi, 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 chequi. Ahora, ¡eh! Ahí está. Le quedan 26 segundos. Aguacero. Ahí está la sala loca. La sala loca. Aguanta, 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 aguanta. Ave María. ¿Quién se va a llevar los 200? Chequi, 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 chequi. Vamos a ver. Le quedan 12 segundos. Está acabando, vale. Se está acabando. Ahí. Vamos a ver, vamos a ver. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Venga para acá, Keyla. Venga para acá, Lizeth. La que tenga más agua en su recipiente se va a llevar los 200 dólares. Y la ganadora lo es. La ganadora lo es. La ganadora lo es. La número 1 se lleva los 200 dólares. Keyla, muchas felicidades, mi amor. Muchas felicidades. Gracias por estar aquí. Voy a tomar un momentito. Voy a tomar un momentito para decirle a todos, por favor, quédese en su casa tranquilo. Quédese en familia. Si no tiene que salir, no salga. Sería irresponsable las personas que no tienen nada que hacer en la calle ir a figurear o ir a mirar. Si usted no tiene que salir de su casa, por favor, no salga. Vamos a ayudarnos todos. Puerto Rico te necesita. Dios lo bendiga a todos. Nosotros nos vemos el miércoles. Buenas noches. Y Dios está con nosotros. Papá Dios está con Puerto Rico. Nos vemos. ¡Gana, gana, puerto rico, gana, puerto rico, gana, puerto rico!